El régimen del dictador Nicolás Maduro va a pretender decir que el hecho de que los tanqueros trayendo gasolina desde Irán lleguen a Venezuela es un triunfo. No, no es ningún triunfo. Es un gran fracaso porque lo que están poniendo en evidencia que Venezuela, que era una potencia petrolera y refinera a nivel mundial, la han acabado ellos por ineptitud, por incapacidad, por falta de honestidad en el manejo de las cosas públicas. La verdad es que no es ningún triunfo en absoluto. Esto va a alcanzar entre 20 y 30 días del suministro. Pero es posible que algún volumen de los que llegó a Venezuela o vaya a llegar a Venezuela, vaya para Cuba. Y no vaya a la gente de Boconó, la gente de Varina, a la gente de Puntemata, a la gente de Ciudad Bolívar, de Upata, de cualquier parte del territorio nacional. Porque Venezuela hoy está siendo gobernada por un gobierno títere de Cuba. Y nosotros los venezolanos todos estamos padeciendo de las penurias que significa ser una colonia. Yo le puedo dar garantías absolutas de que esta alegría que pueden algunos sentir porque les llegó la gasolina va a ser una alegría de tísico. Y siempre va a haber escasez mientras el régimen permanezca en el poder.